Bueno, y recuperamos comunicación con la Franja de Gaza. Ha sido todo muy difícil. Hoy, un día como hoy, hace nueve meses, comenzó después del ataque de Hamas a civiles en Israel y la muerte de más de mil de ellos y el secuestro de más de doscientos de ellos. Un ataque terrorista absolutamente inaceptable, sangriento, condenable. Pues la respuesta de Israel fue inmediata. Y han pasado nueve meses de esa respuesta, con lo que hemos podido ver que ha sido la destrucción de la Franja de Gaza. Esta destrucción que no hay cómo pensar en de qué manera se podría, cómo se podría recuperar algún día o reconstruir. Es realmente impresionante la respuesta que dio Israel por ese ataque de Hamas que afectó no solamente a militantes de Hamas en Gaza, sino a niños, mujeres, civiles, que nada tienen que ver. Pero es muy dolorosa la situación de los niños. Esos heridos que fueron separados, que les permitieron salir porque estaban heridos o enfermos, pero les permitieron salir sin sus padres. Es decir, separaron esas familias. Y a estas alturas, pues, confirmar que es una franja de tierra totalmente aislada, sin servicios, sin comida, sin energía, pero sobre todo sin esperanza. Uda está en la Franja de Gaza nueve meses después. Uda, ¿dónde despierta hoy y cuáles son las noticias? Sí, en este momento me encuentro en la zona central de la Franja de Gaza, concretamente en la gobernación de Deir al-Balaj, y las noticias están ahora totalmente enfocadas en lo que es la zona norte y la ciudad de Gaza, en donde aproximadamente ayer a las ocho de la noche, el ejército de Israel comenzó una nueva militar terrestre, todo lo que es la ciudad de Gaza, concretamente la zona noroeste y la zona sur, zonas como son la zona de Al-Shiaia, la zona de Al-Sabra y Ma, el que se encuentra en el centro de la ciudad de Gaza, todas estas zonas y todos estos bloques, según lo ha calificado el ejército de Israel, deben de ser evacuados de manera inmediata, y ya ayer por la noche comenzaron a ser bombardeados, miles de gazatíes tuvieron que salir inmediatamente de sus hogares, sin previo aviso, ya que el aviso salió e inmediatamente el ejército de Israel comenzó a bombardear esas zonas, y ahora hay gente que está evacuando a lo que es la zona oeste de la ciudad de Gaza, que es la zona costera, pero sin embargo hay un gran grupo de gazatíes que están siendo obligados a evacuar a lo que es la zona sur de la franja de Gaza, pasar por el pasillo que supuestamente Israel denomina que es humanitario, pero que no es humanitario, lo que es la zona de Netzarí, y evacuar a las gobernaciones de la zona central o a la zona sur, y después aproximadamente, estamos hablando de nueve meses, después de aproximadamente 280 días, hay gente nuevamente que está siendo desplazada de sus viviendas, después de estar o intentar aguantar la hambruna, la situación difícil que está viviendo la zona norte, ahora está siendo evacuada de manera forzada y obligada a evacuar a todo lo que es la zona central y la zona sur de la franja de Gaza, y la situación en el norte es bastante complicada y bastante difícil. Mire, Uda, usted ha estado fuera del aire muchos días, y los oyentes han preguntado por usted, les hemos explicado privadamente que ha tenido usted un tropiezo de salud, que afortunadamente ya lo pudo superar, pero mucho cariño, mucha solidaridad de los oyentes, quería contarle eso, porque observé que la quieren mucho aquí en la W, también sus compañeros, por supuesto. Uda, ¿qué tan difícil fue enfrentar para usted un problema de salud en semejante tragedia? Sí, primeramente, dar las gracias a todos mis compañeros de la W y a todos los oyentes, y por preguntar por mí, y sobre todo a vosotros, por estar tan pendiente de mí, de mi estado de salud y de comunicaros con mi familia por si necesitaba algo, y la verdad es que la situación aquí, sobre todo cuando enfermas es bastante complicada, decir que no quedan hospitales activos en todo lo que es la franja de Gaza, de aproximadamente 35 hospitales, solamente 4 quedan activos, y los 4 que quedan activos están totalmente bajo presión, trabajando 24-7, y literalmente los pacientes no tienen la posibilidad de recibir el tratamiento necesario, ya que lo que está haciendo, o está intentando hacer al menos el equipo médico, es dar la prioridad a los heridos que llegan de los bombardeos, y por lo tanto, aquellos pacientes no reciben el tratamiento médico necesario, no hay medicamentos tampoco, y por lo tanto, enfermar aquí ahora mismo en la franja de Gaza, es algo bastante complicado, una enfermedad que podría anteriormente curarse en unos días, o en una semana, puede ahora tardar, como sucedió en mi casa, aproximadamente unas dos semanas, o incluso 20 días, y sobre todo ahora las enfermedades que se están expandiendo, que es lo que tuve yo, lo que es hepatitis A, viene debido a la mala alimentación, a la mala condición de higiene, estamos hablando de que literalmente no hay higiene, los baños son baños públicos a los que accedemos, la comida está también contaminada, es comida enlatada, que también puede estar caducada, debido a estar expuesta varios días o varias semanas al sol, y por lo tanto, la situación a la que estamos expuestos, todos los gazatíes es difícil, puedes enfermar, aunque intentes tomar las precauciones necesarias, pero sobre todo es bastante difícil, y sobre todo en mi caso, yo al estar lejos de mi familia, no tener casi a nadie aquí, nada más que mis compañeros de trabajo, pues fue una situación bastante complicada, y sobre todo, al no poder tener acceso a tratamiento y a medicación. ¿Hay más familia suya en Gaza? Sí, yo, mi madre y dos de mis hermanos se encuentran en la zona norte, concretamente en la ciudad de Gaza, esa zona que ahora mismo está siendo devastada y bombardeada por parte del ejército de Israel, y están pasando, la verdad es que, unos días bastante difíciles, sobre todo desde ayer por la noche, y yo debido al trabajo, debido a que mi equipo y mi empresa se tuvo que trasladar a la zona sur de la Francia, de Gaza, tuve que ir con ellos, y por lo tanto, yo llevo aproximadamente unos ocho meses lejos de mi familia. Uda, yo hablé con su padre largamente, y él quiere que ustedes salgan de la Franja de Gaza, yo entiendo que este es su trabajo, que usted ama su trabajo, y por supuesto quiere ayudar en lo que pueda, a que el mundo sepa lo que está pasando en Gaza, pero ¿qué pasa con su madre y sus hermanos? ¿Por qué ellos no pueden salir? Sí, al principio ellos se negaron a trasladarse a la zona sur de la Franja de Gaza, porque al principio no había lugar en donde ir, y mi familia no aceptaba la idea de vivir en una tienda de campaña, la situación de vivir en una tienda de campaña es totalmente un horror, es una pesadilla, nadie se puede imaginar qué significa vivir en una tienda de campaña, sobre todo con el frío que hacía anteriormente, ahora con el calor es mucho más difícil, hay insectos, hay enfermedades, y por lo tanto ellos no se hacían la idea de vivir en una tienda de campaña, luego cuando empezaron algunos países a intentar evacuar a las personas que se encontraban aquí, mi familia que se encontraba en la zona norte no podía salir hacia la zona sur, ya que el pasillo este que supuestamente es humanitario era un pasillo de terror, cualquier persona podía ser arrestada por el ejército de Israel, y como yo te he dicho, mi madre se encuentra sola con dos de mis hermanos, y le daba miedo pasar por ese pasillo humanitario estando sola, ya que también tienen que hacer ese recorrido a pie, estamos hablando de aproximadamente unos 10 kilómetros, que debes de ir con las manos levantadas, enseñando lo que es tu pasaporte o tu DNI, y por lo tanto mi madre no se atrevió a salir por ese pasillo humanitario, y ahora decir que aunque ahora quieran salir, y puedan atreverse a salir, la frontera de Rafah está totalmente cerrada, todos los gazatíes que se encuentran aquí, ahora no tienen la posibilidad de salir, ya que no hay literalmente frontera desde el comienzo de la operación militar terrestre en Rafah, y ahora la situación para que cualquier persona pueda salir, ya sea extranjera, ya sea herido, que necesita salir a tratarse en el exterior, o cualquier gazatí que quiera evacuar de la franja de Gaza, ahora es literalmente imposible. Ula, muchas gracias por atendernos y por seguir con nosotros en este cubrimiento, mucho cuidado y un saludo muy especial a su familia. Gracias.